Después de hervir la calabaza mi vida cambió para siempre. Una anciana me recomendó hervir la calabaza para aliviar mis dolores y fue lo mejor que me pasó en la vida. De esta manera mis dolores de estómago, articulares y circulatorios dejaron de ser un problema. Con tan solo un ingrediente tu vida podrá cambiar por completo. Una bebida milenaria que hoy llegó a nuestro canal para ser presentada ante ustedes. Realiza esta fácil y económica bebida y comprueba de primera mano todo lo que tiene para ti. Iniciemos con una calabaza la cual cortaremos por la mitad. La calabaza es rica en betacaroteno, un antioxidante que el cuerpo convierte en vitamina A. Esta vitamina es crucial para la salud ocular, la piel y el sistema inmunológico. Hervir la calabaza puede hacer que el betacaroteno sea más biodisponible, lo que significa que el cuerpo puede absorberlo más fácilmente. Cuando tengamos la mitad de esta calabaza simplemente debemos cortar en rodajas. La calabaza hervida es más suave y fácil de digerir que la cruda. Esto la hace ideal para personas con problemas digestivos o para quienes se están recuperando de enfermedades gastrointestinales. La textura suave de la calabaza hervida también la hace adecuada para bebés y personas mayores. Finaliza por trocearla en cubos. La calabaza es naturalmente baja en calorías, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan perder peso o mantener un peso saludable. Hervir la calabaza no añade calorías adicionales, siempre y cuando no se añadan ingredientes calóricos como mantequilla o crema. Estos cubos se deben llevar a una olla de buen tamaño. La calabaza es una buena fuente de fibra dietética, que es esencial para la salud digestiva. La fibra ayuda a regular el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y puede contribuir a mantener niveles saludables de colesterol y glucosa en sangre. A continuación, necesitas agregar a esta olla 400 mililitros de agua, lo suficiente por ahora. Debido a su alto contenido de agua, la calabaza hervida puede contribuir a la hidratación. Esto es especialmente beneficioso en climas cálidos o durante el verano, cuando las necesidades de líquidos son mayores. Con nuestros ingredientes en la olla, solo necesitas tapar y llevar a hervir. La calabaza contiene potasio, un mineral que ayuda a regular la presión arterial. Hervir la calabaza mantiene su contenido de potasio, lo que puede contribuir a la salud cardiovascular al ayudar a equilibrar los efectos del sodio en el cuerpo. Algunos minutos pasaron para que nuestra bebida hierva. Simplemente debes bajar del fuego y transfiérela a una jarra. Además del betacaroteno, la calabaza contiene otros antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E. Estos antioxidantes ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Una vez que tengas esto en la jarra, agarras medio limón y lo cortas por la mitad. Los antioxidantes y la vitamina A presentes en la calabaza pueden mejorar la salud de la piel. Estos nutrientes ayudan a mantener la piel suave y tersa y pueden ayudar a reducir los signos de envejecimiento, como las arrugas y las manchas. Simplemente extrae todo el jugo de esta fruta. La vitamina A y la vitamina C en la calabaza son cruciales para un sistema inmunológico fuerte. Estos nutrientes ayudan a mantener las barreras físicas del cuerpo, como la piel y las membranas mucosas, y apoyan la función de las células inmunitarias. Ahora, lleva este jugo a la jarra para combinarlos. El betacaroteno, que se convierte en vitamina A, es esencial para la salud ocular. Consumir calabaza hervida puede ayudar a prevenir problemas de visión, como la degeneración macular y las cataratas. Como último paso, solo debes hervir esta bebida y disfrutar de sus poderosos beneficios. La calabaza tiene un índice glucémico bajo y su contenido de fibra ayuda a ralentizar la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo. Esto puede ser beneficioso para las personas con diabetes o aquellas que buscan mantener niveles estables de azúcar en sangre. De esta manera se prepara un poderoso té de calabaza. Si no conocías sus beneficios, regálanos un me gusta que nos ayudarías mucho. Gracias por vernos, les deseamos muy buena salud.